Si estás seguro que va a venir un helicóptero. No te preocupes. No debe tardar en llegar por nosotros. Aquí no va a venir ningún helicóptero. Llévense a las niñas. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Piensa bien las cosas, Aurelio. Son tus hijas. Llévensele a ella también. No, ¿qué vas a hacer? Aurelio, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer esto. Aurelio, ¿qué vas a hacer? Piensa lo que vas a hacer. Aurelio, suéltame. Aurelio. Así que me saliste traicionero. ¿De veras quieres que hablemos de traiciones? ¿No eras tú el que me iba a traicionar a mí? Dime. Sabía que mucha gente del partido estaba en contra de Colmenares, pero nunca esperé que fueran capaces de asesinarlo. ¿Y esto ya lo sabe el presidente? Quise hablar con ustedes primero. Pero, francamente, no sé muy bien cómo manejar una situación tan delicada. No sabemos quién o quiénes dentro del gobierno están detrás de esto. Le pedimos entonces que no le diga nada, ¿sí? Y que nos deje investigar. Me resulta difícil actuar a espaldas del presidente. Con todo respeto, señor. ¿A estas alturas usted sigue confiando ciegamente en él? Déjenos investigar unas semanas. Nosotros le reportaremos directamente a usted. Después usted decidirá qué hacer con esa información. Está bien, Mejía. Tienen mi autorización. Solo espero que estemos haciendo lo correcto. A ver, hermanito. Usted y yo vamos a tener que dejar la pendeja una vez. Porque necesitamos trabajar juntos, vos y yo, contra Casillas. ¿Entendés? Para poder negociar con los gringos. Así que dejemos la pendeja ya. Así es, topo. Unámonos. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Además, ¿qué tienen que tener en cuenta? Algo. Tenemos que dejar de chimbiar y ponernos a hacer lo que tenemos que hacer, que es el negocio. Nos vamos a matar entre todos. Bien poquitos que sí somos, nos terminamos jodiendo. Por mí está bien. Para eso vine. Pásale. A ver, señora. Señora. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién imprimió ese grafete, porque el sello es original. Perfecto. Ya misma me pongo en eso. Espérame. Mejía. Hola, Jimena Letrana. Estamos en el hotel Real. Mi esposo acaba de... ¿Quién le dijo que me iba a dar el teléfono? Bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Era la esposa de Casillas. Está en un hotel en Polanco. Y Casillas puede estar con ella. Vamos. ¿Cómo que vamos? ¿Y si es una trampa? Puede serlo. Pero tenemos que averiguarlo, ¿no lo crees? Vamos. Tu familia está pagando todas tus estupideces. Asesinaste a tu suegro. Tienes secuestrada a Jimena. Convertiste en un asesino Heriberto. Tu madre está muerta de miedo. Turco. ¿A dónde las pensabas llevar? ¿Eh? Lejos de ti. Como es la cosa, ¿no? El hombre que se supone que las debe de proteger es el que más teme. ¿Qué vas a hacer con ellas ahora? ¿Las vas a meter un calabozo? ¿Les vas a poner un grillete? ¿Sabes qué voy a hacer, Turco? Me voy a quebrar a un hombre de confianza. A mi consejero, ¿cómo la ves? ¿Ah, sí? Pues, vas. ¡Dale! El que va a pagar los platos rotos es Heriberto. Así, no me digas. Le entregué el cadáver de Negrete a Randy. Tenía instrucciones precisas. Si me llega a pasar algo a mí, lo entrega la policía. Con un informe detallado. Yo mismo lo hice de cómo mató Heriberto a ese cabrón. Por tus órdenes. Así que ya sabes, jalando el gatillo y cayendo Heriberto. ¡Jálale, ca... Te vamos así, cabrón. Tú sigue trayendo toda la merca que puedas para que tengamos buen volumen y yo la paso para el otro lado. Si quieres, sigue haciendo negocios con casillas esperando el momento pechárselo. Listo. Así que vamos, pues, mijo. Ustedes saben su chamba. Yo la mía. ¿Qué? Vaya. Vamos, suerte. Si no fuera porque lo necesito, me lo lambíes de uno. Bueno, vamos a quedar así, ¿no? Yo me voy para Colombia con vos. ¿Oíste? Y vos te quedas allá. Yo me tengo que regresar para que Casillas no se dé cuenta de la jugada porque para todo el mundo vos estás muerto. ¿Clarito? Lo que sí me parece es que tenemos que llevarnos al triste para Colombia. Yo sí, si cambiase esa cara porque me mantiene estresado. Sí, hombre. No, no, un momentico. No, no, no. Yo al triste lo necesito aquí para que frente al corte. Yo aquí a sus órdenes, cabo. Organización de viaje. Vamos, camine. Vamos, vamos de uno. ¡Hey! Señora, vámonos. ¡Vámonos! ¡Súbase, súbase! ¡Jágate! ¡Vámonos! Ponte a me copia. Necesito que me mande refuerzos. Es una situación de emergencia. Cambio. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Vas a sacrificar a Heriberto como sacrificaste a tu suegro? ¿Eh? ¿Anegrete? ¿Emena sabe que estás utilizando a su hijo? Claro que lo sabe. Si yo no le estoy escondiendo a las cosas como tú. Tú, imbécil. ¡Contéstame, cabr... Demasiada mujer para ti. ¿Sabes qué? Voy a matar a puño limpio como debe de ser como los hombres. Así que por primera vez en tu vida compuérdate como un hombre, a puño limpio. ¡Dale! ¡Dale! Puedes matarme a mí ya medio mundo, Aurelio. Pero tarde o temprano vas a caer tú también. ¡No, ni madres! El que va a caer vas a ser tú. ¡Ay, juez! ¡Es Benjomea, Marco! Ahí es en la tira, señor. Vámonos. ¡Barre, Lulú! Es obvio que fue Casillas. Isabel, cubre la parte trasera. Luciano, vámonos para adentro. ¡Vamos para adentro todos! ¡Luciano! ¡A la recepción! ¡A la recepción! Nosotros nos encargamos de ponerles la mercancía ahí en la pata de la pista. Ya viene adelante ese asunto de ustedes. Ya está peinado para atrás, mi amigo. No se preocupe, ¿qué es esa merca? Ahora vamos a volar. ¡Qué peso! Mi hermano se pinta solo. ¿Qué no, Heriberto? Claro, tío. Por algo le llaman al señor de los cielos, ¿qué no? ¡Hey! Por algo será. ¡Salud! ¡Salud! Nos tomamos esto y nos vamos. ¿Oyeron? Sí, señor. Yo, padrino. Yo de aquí en adelante solamente hago caso porque yo aquí vine a cumplir órdenes. Acompáñenme por allí. Vamos a ver cómo va esa mercancía. Merecer. 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 Marco. Benjumia está vivo. No digas nada, ¿ok? Israel. Llama a una ambulancia del servicio médico forense. Necesitamos que se lleven este cadáver cuanto antes. ¡Muévete! ¿Qué pasó, Aurelio? Por fin te encuentro. Pues, nomás te llamaba para avisarte que ya se cerró el negocio con los colombianos. ¿Qué pasa? Que me acabo de quebrar al turco. ¿Cómo la ves? Pero, ¿por qué? Pues, ¿qué fue lo que hizo? Después te cuento, Chacorta. ¿Por qué mejor no te vienes a México con el Eliberto? Tengo un asunto pendiente con él. ¿Y la Matilde? Mira, es que no la puedo dejar acá. Me acaba de decir que está embarazada. Ah, está embarazada. Felicidades, carnal. Por fin me vas a hacer tío. ¿Ya era hora, no? Sí. Sí, ya era hora. Muy bien. Oye, aprovechando que se va a quedar en Colombia, pues, debería de ver el negocio de los colombianos, ¿no crees, carnal? Está bueno, yo arreglo eso. Tigrilla. Quido. Espérame, pues, un momentito que ya vengo. Quido, mi amor. ¿Qué pasó ahora? Pues, nada, que el turco pasó a mejor vida. No, no, no sé qué fue lo que pasó. Lo que sí es que me tengo que ir con el Beto ahora mismo para México. Pero, pues, por tu seguridad necesito que tú te quedes aquí. ¿Cómo estamos? Sí, mi amor. Comandante, ¿puede usted decirnos quién es el hombre que acaba de morir? Sí, señorita, su nombre era Alí Benjumea y al parecer la causa de la muerte fue por un ajuste de cuentas entre cárteles. Y, bueno, por el momento no tenemos más información. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, mamá, regúntale, pregúntale a Aurélio, ¿qué hizo? Ay, señora, el patrón dijo que no lo hará con nadie, ¿eh? Así que, jálese. Véngase, véngase para acá. Suéltate. Por favor, doctores, tenemos que hacer lo posible para salvar a este hombre, ¿sí? Por favor, sálvenlo. ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! Doctor, mire, soy Marco Mejía, comisionado especial antidrogas. Este hombre que está ahí es un importante testigo de la fiscalía. En caso de que llegue a sobrevivir, por ningún motivo podemos revelar su entidad. ¿Está claro? Está bien, comandante. No va a vivir. El golpe fue demasiado fuerte, Marco. Ya lo sé, Leonor, pero es la mejor oportunidad que tenemos contra Casillas. Necesito hablar conmigo, déjenme pasar. ¡Déjenme pasar! ¡Aurelio! ¡Déjenme pasar! Aurelio, dime qué está pasando, por favor, hijo. No pasa nada, mamá, tranquila. ¿Dónde está la Jimena? La voy a buscar. No, no. No vayas a hacer nada de lo que te vayas a arrepentir después, Aurelio. No, mamá. ¡Contrólate! Sí, me controlo, mamá. Nada más quiero platicar con ella pacíficamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está, mamá? La metieron en el cuarto del fondo allá. Bueno, que quédese aquí con las niñas y que nadie nos moleste, por favor. Sí. Listo, ya hablé con el personal y saben que tienen que decir que el paciente murió. ¿Y les explicaste a todos la gravedad de la situación? Pero no hubo necesidad porque apenas supieron que Aurelio Casillas estaba involucrado en todo esto, decidieron que no iban a abrir la boca. Así que no se preocupen. Otra cosa, ya registré a Benjomea como Mario Albarrano. Perfecto. Si Casillas se entera que Benjomea está vivo, lo va a mandar matar. Es evidente. Y no podemos permitirlo. Es el mejor testigo que tenemos. ¿Qué le hiciste al turco? ¿Qué le hiciste al turco? Pues lo maté. ¿Qué le hiciste al turco? Mira nada más cuánto enojo por un hombre que no tenía nada que ver. ¿O sí tuviste algo que ver con el turco? ¿Eh? ¿Tuviste algo que ver con el turco? ¡Contéstame! ¡Sí! Sí. Yo me acosté con él. No tienes ni idea de cuánto lo disfruté. Cuéntate. Eres una cualquiera. Igual que todas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a matar a mí también? ¡Órale! ¡Mátame! ¡Mata a la madre de tus hijos! ¡Mata a la madre de tus hijos! ¡Mátame! ¡Mátame!